¡Oy! 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 ¡Ah, no! ¡Que están mirando el live! ¡Fíjense! ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Nuevo video! ¡Porque tenemos productoras, señores! ¡Con la gente de... ¡Hablamos PGT! ¡Bravo! ¡Bravo! El tema del día de hoy que vamos a hablar, vamos a tocar, vamos a... incurrir un poco es... Personajes en un taxi de aplicativo. Todos hemos tomado un taxi de aplicativo, ¿sí o no? Tú no has tomado. Pero no importa. Aquí te vamos a mostrar algunos ejemplos de lo que pasa en los taxis aplicativos. Así que, pues, vamos con el primer ejemplo. Ya, listo. A ver... Erra. Uy, ahí está. Tiene una pinta de choro. Eh... ¿Era? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Indraver. Pase. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermanito? Zambeando. Qué chévere. Un gusto, un gusto, un gusto. ¿Sabes dónde, no? Sí, Maranguita me sale. Sí, sí, sí. Voy a felicitar a mi primo. Uy, listo. Vamos con todo, a ver. Con todo. Mano, yo también quiero eso, hermano. Sí, mano, porque, mira, ve. Voy a tener mi casa. Espera. Voy a tener mis hijos. Espera, espera. Llegamos a tu destino, hermano. ¡Oye, Ra! Mano, ¿cómo estás? Ya, bájate del carro ya. Vamos ya. No, hermano, no te vayas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hermano. Se ve este acá. Es que se ve la tomacita. Increíble. 15 añitos. 15 añitos. 15 añitos. Esto parecen choros, ¿no? No es posible, hermano. ¿Dónde nos hemos ido? Se acaba de poner la gorra. No, se está tapando el identidad. ¿Quién es? ¿Quién es? Muéstrales, muéstrales que son malos. La cara, la cara, la cara. Acá. Se acaba de abrir la camisa. Uy, se acaba... Nos quiere mostrar sus cortes. No es posible. ¿Dónde se habrá ido? ¡Una pistola! ¡Una pistola! Veo una consulta. ¿Dónde va? ¡Aaah! 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 ¿Quién no se ha palteado? Pues sí o no. ¿Quién no ha tenido miedo en algún momento? ¿Este conductor me va a robar? ¿Me va a tocar mis partes íntimas? Son cosas que a veces uno no sabe. Pero es porque uno está juzgando antes de conocer a la persona por el amor de Jesús. ¡Vamos con el siguiente! ¿Señor Chávez? Sí. ¿Qué tal? Voy acá nomás a Chocica, amigo. Estoy un poco cansado. Eso sí voy a dormir un poquito. No, tranquilo. Amigo, amigo. Amigo. No. Tranquilo, tranquilo. Llegamos, señorita. Amigo. No tengo yape. No hay sistema. Eh... Pero puede también hacerlo por transferencia bancaria. Pero te puedo pagar con otra cosa. ¿Con otra cosa? ¿Como qué otra cosa más o menos? No entiendo su propuesta, la verdad. No sé, amigo. Tal vez con otra cosa. ¿Qué tipo de cosas, señorita? Amiga, por favor. Estoy felizmente casado. ¿Ok? No importa tú. Tu esposa no se va a enterar. ¿Cómo que no se...? Podemos ir al oscurito. No, no, no. Que oscurito. Va. Retírese. 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 Por favor. Tú te lo pierdes. Ok. ¡Ay, Dios! Si supiera que soy gay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. Ya llegamos, ya llegamos. No, usted me va a llevar, amigo. Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿A dónde, dónde? ¿Cuál es la dirección, ah? Es este... Chosica, Chosica. Al fondo, al fondo. Al fondo como por allá. Sí, justamente por allá. Por... Yo manejo. Uy, su fondo ya. Uy, esos conductores dormilones. Por el amor de Dios. ¿Qué les está pasando? Dios mío. Ya se accidentan y no es su culpa. Culpa del otro, dice. A pesar que yo me quedé dormido. No, pues, gente. ¿Cómo es eso posible? Por el amor de Dios. Ya. Síguete, por favor. Bueno, empezamos el live, gente. ¿Cómo están? Váyanse conectando. Ya saben que no se les puede olvidar el... Tiki, 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 tiki. ¿Qué te parece? Tiki, tiki, por reto, reto, reto. ¿Es Rafael usted? Sí, sí. Pero ahorita estoy batallando. ¿Pero mi taxi? Ah, taxi es mi taxi. No estoy trabajando ahorita, señor. Ahorita no estoy trabajando. Vaya por allá. Sí, sí, el reto es... ¿Tiki, tiki? Tiki, tiki. Sí, tiki, tiki. ¿Te ayudas? No, que no entres, que no entres, dice. Que no entres, no entres, no entres, no entres. Tiki, 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 tiki. Go, 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 go. Ventele, ventele, ventele. Uy, detonaron. Detonaron. Un león, por dos, por dos. Ya no estoy trabajando allá. ¿Qué estás haciendo? Tiki, tiki, tiki. ¿Puedo subir? No. Ya sale. Ya sube, ya sube. Tiki, tiki, tiki. La pantalla tiki, tiki. Dale, dale, dale. Ya, un gatito león. Un gatito león. Mi chamo, mi chamo. Te vio por la luna, mi chamo. No, no, no. Ahorita estoy ocupado, estoy ocupado! ¡Ohhh, mon coño de la madre! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Fuevo libre, Fuevo libre! ¡Eso, eso! No, keso, keso. ¡Figil moments The Kick is gatorry! ¡Señor Lombardeski! Sí, ¿qué tal? ¡Claro, sube, se me gustó! ¡Sube, sube, sube! ¡Buenas tardes! ¡Ay, qué asco! ¡Buenas tardes, señor! ¿Cómo estás? Amigo, ¿no tienes otro carro? No, aquí está recién el nuevo. ¿Por qué huele a taxi, men? ¿Va a pagar con sencillo o yape? Con yape, güey. ¿Qué te voy a tocar a ti las manos, pesuñento? Muy bien, ¿puedo pasar por un grifo? Es que mi gasolina se ha bajado, pues. ¿Me puede pagar ahorita? Gasolina... ¡Ay, qué asco, daso! El petróleo tienes que usar, men. ¿Aca le meto mi código QR? A ver su QR, por favor. No te acerques mucho, que mi celular también se contagia. Dale. Ya está. Listo. ¿Cuánto era? 20 salió nomás, amiguito. 200 te doy, ¿ah? ¡Uh, gracias! No, déjame decirle, muchas gracias, señor. ¡Muchas gracias! Ahí está. Llégame, llégame, apúrate, apúrate, que me va a dar algo con los germen aquí. Oh, oh, amigo, este... ¿Puedes empujar mi carro? Es que no prende, por favor. Vale, güey. Por favor, amigo, no te vayas, güey. ¡Amigo! ¡Ayúdo Lombardeski! Broder, ¿qué? ¿Empujo tu carro o no empujo tu carro, broder? Sí, por favor. Ay, es que a veces también, pues, hay taxis que... ¡Uno a veces te dice, ay, ¿por qué huele a caca? Señores taxistas, por favor, échenle desodorante a su taxi. Y ustedes también. ¡Vamos con el siguiente! ¡Ay, sí, que me he borracho! ¡Hola, hola noche de Papabelón! Sí, ¿cómo estás? ¡Ay, qué precioso! Hoy busco marido. Yo también. Pero antes hay que decirle que nos ponga música. ¡Ya! ¿Cuál? No me digas. No me digas que la favorita. ¡No! Mi favorita. ¡No! ¿Tú sabes? ¿Segura que lo digo yo? Dilo tú, dilo tú. ¡Mira! ¿La decimos? ¡Las tres! ¡Las tres! ¡Una, dos, tres! ¡Tatú! ¡Luma Day! ¿Qué? ¡Eso, chicas, hoy día! ¡Hoy somos! ¡Ahí te vamos a la cantar! ¡Ay, qué bonita música! ¡Pone Gordito! ¡Ay, me gusta! ¡Pone música buena! ¡Buena música! ¡Gordito! ¿Puedes ponerle una canción más que se llama Con Nadie Más? ¡Ay, esa me encanta! ¿Te encanta? ¡Es Rajawa! ¡Es Rajawa! ¡Qué increíble! ¡Ah, pero si lo pongo que me gano, pues! ¡Te vas a ganar tu beso! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Eso! ¡Ponte! 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 ¡Cachudo! ¡Ay! ¡Que no sabe verdad! ¿Qué sabes tú? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ponte! 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 ¡Ay, gordito! ¡Ya queda sin mi cuñado! ¡Sorprende! ¡No puede! ¡Ay, mira! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡A ver! ¡Aaaaaaa! 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 ¡No! ¡No vuelvas a mí! ¡Y aunque te extraño! ¡Ey! ¡Ah! ¡Pero! 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 ¡A ver! ¿Quién es? ¡Buerda! ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cejo? Sí, Gus, ¿no? Sí, ¿tuyango? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos, rapidito, mamá. A ver, listo. Pero no sigas el wey, mano, que te voy a indicar, ¿ya? ¿No? ¿Seguro? Ya, métete de aquí a la derecha. El wey me dice a la izquierda. Hazme caso, tú nomás. Sí, sí, por acá no era, mano. Escúchame. ¿Puedes retroceder? Como tres kilómetros, justamente, y ¡pah! Regresa, mano, por favor, ¿ya? Llegas a la esquina, te sale wey, izquierda, ¿no? No, dale directo. Me voy a alejar, mano. Dale directo, mano. Yo sé. Yo vivo por acá, está en mi barrio. A ver. Aquí no es, amigo. Bueno, me vas a robar, ¿no? No, no te voy a robar, amigo. Espérate un ratito. A ver. Espérate un ratito, mano. ¡Se fue el pendejo! Y... Miren, joven. Aquí, a la derecha. Ajá. Ahí, Ricardo Palma, se casó ahí con María Paredo de Villido. Mira, acá a la izquierda. ¿Ya? Ahí es la Huaca Brihan. ¿La Huaca Brihan? Sí, 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 sí. De los gringos. Mira, amigo. ¿Y acá? ¿Esta de la derecha? ¿Esta té? Ahí perdí, al amor de mi vida, hermano. Venía para acá y... No. Y mi flaca salió a la puerta. No. Se dieron dos besos todavía. Concha su madre, hermano. ¿Esa es parte del tour? No. Y... Nada más. Espero que les haya gustado este video, señoras y señores. Gracias por haber estado aquí presente con nosotros en este videazo. Personajes en un taxi aplicativo. Por si sigues tomando taxi de la calle, ¿no? Como un verdadero imbécil. Bueno, ya saben, mis redes sociales van a estar aquí abajo. Síganme en todos lados, pero como escuché alguna vez a algún youtuber, no me sigas en la calle. Suscríbase al canal. Si es que no se han suscrito, denle a la campanita. Si es que están suscritos y se les desactivó la campanita, desactivenla y vuelvenla a activar, señores. Para que les sigan llegando las notificaciones que vamos a estar más activos nuevamente por acá. ¿Quieren videos? Quiero ver esos likes. Quiero ver esas suscripciones, por el amor de Jesús. Y nada más, pues. Goodbye.